campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo y poderoso vídeo en el cual vamos a hacer un retiro de nuestra cripto moneda del icon con los bus que estamos ganando si usted entra en otros negocios también puede hacer depósitos acá yo lo voy a hacer con lo que he ganado en los bus de laico entonces quiero mostrarle primero claro que tienen que hacer una cuenta en airtm es muy fácil les voy a dejar el enlace de acá abajo y se van aquí donde dice unirse a airtm colocan su correo su país el tipo de cuenta y le acreditan que no soy un robot después tienen que hacer la verificación de su cuenta lo hacen con su tni o cédula de ciudadanía o pasaporte es muy fácil yo lo hice y aquí ya tengo mi entonces ya tengo aquí mi cuenta abierta entonces le estaba preguntando a la chica de soporte que como hacía un como hacía un depósito en laico en ella me dijo muy fácil muy sencillo hola como depósito la icon a airtm me envió un tutorial y es lo que voy a seguir listo entonces les voy a enseñar cómo lo hagan simplemente primero lo que vamos a hacer es recargar nuestra cuenta de airtm tengo 4 dólares recuerden cuando ustedes se registran ellos le van a regalar un dólar cuando complete su primera transacción como usuario verificado ya cuando se haya subido su documento y le van a regalar dos dólares por cada amigo que lo haga ok entonces es muy 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 buena esta plataforma lleva mucho tiempo trabajando antes había retirado aquí a paypal creo que se pasen en mi mi vídeo entonces vamos aquí donde dice depositar en airtm listo entonces qué vamos a hacer él va a encontrar un depósito vamos a hacer una transferencia con alguien de ahí y algún cajero de airtm yo soy cajero en airtm me ha ido muy bien y después de cajero me va a consignar en mi cuenta de airtm entonces entendido entonces depositamos estos son todos los medios de pago son muy buenos en este caso vamos a elegir cripto divisa que cripto divisa vamos a elegir vamos a elegir la icon y en la icon vamos a escribir el monto entonces hemos creído 2 y 0 0 o perdón no son dos la icon sino 0,2 like lo que quiere decir que me va a dar 20 35 dólares para esta moneda listo dice dice envíe la dirección de la icon entonces un momento voy a abrir mi billetera de jazz ok aquí ya tengo mi billetera de jazz abierta me dice que copien la dirección usted la puede copiar desde cualquier desde cualquier echa en que lo tenga según lo que ella me dice que funciona de la siguiente forma eliges con cuál moneda depositamos introduce el monto ingresan la dirección de cripto divisa y hace clic en encontrar cajero una vez aceptada la transacción por un cajero de airtm debe enviarse a la casa de cambio de cripto divisa y enviar y enviar la cantidad que desee depositar a la dirección de cripto divisa del cajero listo entonces yo voy a colocar aquí lo que es mi dirección de cripto divisa y cerramos acá verifiquemos que esté bien termina en l el h empresa l terminan h ok está bien listo ahora vamos a donde dice dependencia vamos a mostrar en original para que no haya conflicto con la traducción listo vamos a enviar la solicitud a los cajeros de airtm a ver quién me va a responder esta solicitud vamos a esperar estoy listo para transferir los fondos de mi compañero en airtm una vez la transacción sea aceptada dice una vez que un compañero de airtm acepte el depósito será responsable de enviar los fondos vía una transferencia por el método de pago que seleccionaste es importante que sepas que airtm no debitará automáticamente los fondos de tu cuenta estás seguro que desea depositar 0,2 laicoin le digo sí listo ahora vamos a esperar esta es la transacción que vamos a hacer una transacción electrónica al precio actual de la icon que está muy muy barato pero lo quise hacer porque necesito pues retirar un poco dinero para una cosa que debo pagar listo entonces vamos aquí llegamos donde dice ok listo ahora sólo debemos esperar a que alguien acepte nuestra transacción estas son transacciones que yo antes he hecho que es retiro retiro depósito depósito retiro depósito depósito como ven desde el 2017 estoy en esta plataforma si no están con esta plataforma abajo les dejo el enlace para que por favor se inscriban con mi link y vamos a hacer grandes grandes cosas listo aquí ya me dice que me aceptaron la transferencia adrián dice hazle una transferencia de 0,2 laicoin a tu compañero listo entonces vamos a ver atento a tu operación amigo dice listo entonces vamos a chatear le aquí al amigo para ver cómo hacemos la transferencia vamos a escribirle él se llama a adrián adrián buen día por favor de lte listo vamos a esperar a que él me envíe la dirección para poderle enviar listo ok no es necesario aquí revise yo le pedí eso a mi compañero pero mi compañero de airtm aquí vamos a detalles de transacción y me dice que el método de pago que voy a hacer laicoin y debo enviar a esta dirección entonces vamos a enviar a esa dirección lo que sería el 0,2 laicoin ok copiamos y lo que vamos ahora es enviarle listo entonces aquí me da las instrucciones de pago el no todavía no me ha respondido pero yo no había visto esa parte entonces que voy a hacer voy a retirarlo y como lo va a hacer directamente de nuestra plataforma de ice enter light boot es una de las mejores que he tenido para este año listo entonces vamos a hacer un retiro y ahora el retiro porque lo voy a dar enviar directamente de aquí porque no tiene fi y voy a enviar lo que tengo en balance listo entonces vamos a colocar la dirección del icon de mi compañero de airtm para retirar las ganancias me dice que la billetera ha sido configurada nuevamente vamos aquí donde dice retiro y vamos a colocar el monto entonces vamos a colocarle slash out 0.2 laicoin ok ahora esperemos a que el boot me confirme que la transacción ha sido enviada de esta forma lo que vamos a hacer es retirar ganancias directamente de nuestro boot de ice enter a airtm y aquí en airtm listo dice que el retiro ha sido enviado entonces vamos aquí después a airtm y aquí en airtm vamos a retirar a nuestro cajero en colombia y voy a mostrarles cómo voy a retirar y todo listo entonces esperemos acá adrián le podríamos decir adrián que la transferencia electrónica enviada pero primero lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente entonces vamos a abrir lo que es una block chain de laicoin entonces voy a pegar la dirección de mi compañero de airtm vamos a darle donde dice buscar para confirmarle que la transacción ya ha sido enviada él en esa billetera ha recibido 4 laicoin y ha enviado 3,9 listo entonces en este balance tiene 0,2 que deben ser los últimos que yo les acabé de enviar listo salida en valor estimado esta fue la última transacción lo que quiere decir que ya fue enviado entonces lo que vamos a hacer es confirmarle al señor que ya la acabamos de hacer entonces transferencia electrónica enviada listo como no tengo la transferencia entonces voy aquí y voy a copiar lo que sería esto entonces escribimos esto y vamos a donde dice transferencia electrónica enviada listo ahora la contraparte lo que es adrián si adrián se llama adrián tiene lo que es una confirmación o sea la contraparte tiene que hasta las 22 30 tiene para confirmarme que ya ha hecho el depósito entonces solamente nos falta nos falta esperar a que se nos acredite el dinero acá a airtm y después irlo a retirar listo para ello vamos a pausar el vídeo listo campeones acabo de recargar mi página de airtm mi dashboard y me dice que ya se me acreditaron recuerden tenía antes 4 dólares y vamos a ir a ir a donde dice la transacción con adrián dice listo transacción completada lo que quiere decir que me acreditó 20 con 35 dólares lo que quiere decir que por favor vamos a calificar al compañero el hijo ya me confirmó listo entonces fue muy rápido la verdad no han pasado más de 10 15 minutos ahora lo que vamos a ver es calificar al compañero adrián listo bueno y ahora lo que debemos hacer es ir a airtm o sea ya depositamos nuestro light coin de los bus de ice center a lo que es nuestra cuenta de airtm ahora lo que vamos a hacer es retirarlos y lo que vamos a hacer es retirarlos a nuestro banco aquí en colombia listo entonces transferencia bancaria monto entonces aquí es donde vamos a nuevamente mostrar original el monto entonces vamos a ver cuánto es el monto en pesos colombianos según esto el dólar con ellos está a este precio dos mil 768 entonces hagamos la cuenta dos mil 768 como a 25 dólares por 24 36 lo que quiere decir que puedo retirar lo que son 67 mil 434 pesos colombianos entonces en 37 mil 4167 en 434 balance insuficiente ok porque me dice por ser debitado 25 dólares claro porque no le estoy contando lo que sería el 0 30 y 3 mil pesos colombianos de retiro entonces creo que debe estar más o menos en lo que sería 62 mil pesos colombianos entonces vamos a tratar de llegar a lo que son los 24 dólares entonces vamos a modificar aquí por 63 mil ok 23 vamos a probar 64 mil 24 con 11 64 mil 500 bueno va a cuadrarlo y ya les muestro en cuanto quedó ok lo vamos a dejar en 64 mil 500 pesos colombianos entonces yo ya tengo configurado lo que sería mi cuenta de banco entonces voy a configurar las y ya les muestro cómo vamos a hacer listo aquí ya está lo que es mi cuenta y vamos a donde dice enviar la solicitud verificamos los datos bien listo se aseguró que quieres retirar 64 mil 500 pesos colombianos y lo vamos a evitar de aire de men yo digo que si de una vamos a retirarlos listo esa es la solicitud les voy a comentar le voy a decir ok y les voy a comentar cómo maneja airtm porque me parece tan segura lo que ellos hacen es que digamos en este momento cuando yo hice para retirar ellos me debitaron de mi cuenta y cuando yo confirme la transacción se le va a acreditar mientras tanto el dinero lo tiene airtm listo o sea es muy seguro hasta que se confirme la transacción por ambas partes se entrega el dinero igual para el depósito como lo hice ahorita yo deposite y a él se le debitaron de su cuenta le debitaron esos dólares ok cuando yo ya le confirme la transacción airtm me acreditó el saldo listo es una de las mejores plataformas ya saben regístrense el link de abajo activen la cuenta es necesario que la activen con su dny o cédula de ciudadanía dependiendo su país listo es muy fácil ahora vamos a esperar a que la solicitud de retiro llegue que hay amigos entonces aquí ya me acreditaron y ya fui al banco retire lo que mande en airtm la solicitud entonces lo que debo hacer ahora es confirmarle a andrés que fue la persona que hizo el depósito en el banco le voy a dar donde dice acá transferencia recibida me dice que por favor confirme que lo que acordé eso fue lo que me llegó yo le digo que sí entonces voy a confirmar la transacción recuerden que airtm es una de las mejores plataformas para retirar nuestro dinero de criptomonedas a moneda local listo entonces aquí me dice y lo voy a calificar con cinco estrellas pues porque andrés lo hizo bastante rápido él me chateó y me dijo que ya lo había hecho me envió incluso una foto una imagen de que el pago ya se había realizado entonces pues agradecerle a andrés por eso con las cinco estrellas se le agradece vean la imagen donde él me dice que ya lo había hecho entonces a mí me tocaba confirmarle ya saben suscríbanse denle like compartan este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo feliz semana dios les bendiga